Se la completamos con gusto, dice tócame, vámonos Pues, ha, ha, así Tócame, toca, toca, tócame, tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Tócame, toca, tócame, tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Los tiranos están tocando y yo me estoy quedando Cada vez que me miran, los que tocan a tiran La mirada se me van hinchando Como me están tirando, cada vez asustando Tus tiranos están tocando y son las patitas Que yo no se me están parando Tócame, toca, tócame, tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Tócame, toca, tócame, tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Esa tela me da cariño De mi mamá, vamos a estar a un niño Quiero hablar de la cabeza a los pies Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Yo te dije, ven, te voy a aplazar Como si fuera un tren Que cuando se la vieron se para de la cabeza a los pies Pues ha, ha, así Tuca me toca, tuca me toca, tuca me tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Tuca me toca, tuca me toca, tuca me tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies No me toca, no me toca, no me tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies No me toca, no me toca, no me tócame Que yo te voy a tocar de la cabeza a los pies Y yo pregunto otra vez ¿Quieres tocarme?